El comentario del día Nils Rosas Valdés presenta varios frentes para Putin. Rusia está más unida que nunca, o al menos eso es lo que ha señalado en estos días el presidente del país, Vladimir Putin. La declaración se efectuó en un discurso del mandatario ruso en una conferencia virtual con los otros líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo que alberga a varias de las naciones más fuertes de Asia. ¿Qué impacto tiene esto para Moscú y sus aliados? Tras la movilización del grupo Wagner hace unos días hacia la capital de Rusia, el país quedó monolítico. La población rusa llegó a un grado de confusión y perplejidad que pudo superar solo al paso de las horas, cuando finalmente comprendió lo que estaba sucediendo en su territorio. Sin embargo, fue al gobierno federal y su líder, Putin, a quienes más les afectó este suceso. Los impactos son severos por más que el mandamás ruso señale lo contrario en sus discursos con los aliados de otras naciones. Es cierto que Putin debía conducir su discurso de esa manera hacia sus socios asiáticos estratégicos para mandarles un mensaje de calma y control de su país, generando también ecos en Occidente. La intervención del presidente ruso en la cumbre fue determinante, es decir, la organización de cooperación de Shanghái es la alianza de seguridad económica y de cooperación más importante de Asia, y en la que se involucran al menos China, Rusia e India, países emergentes y potencias conocidas en el globo. Por lo tanto, se comprende como el contrapeso más afianzado de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Mantener cerca y en calma a sus aliados, no occidentales, era el objetivo de Putin tras la severa inestabilidad que Wagner provocó al Kremlin en su marcha hacia Moscú, desafiando a las fuerzas armadas rusas y al mismo presidente de la nación, algo que nadie había logrado en sus casi 25 años de gobierno. Si a eso le añadimos la insoslayable preocupación de la cúpula del poder en Rusia por las mellas que se han evidenciado a raíz de los paquetes de sanciones de Occidente que se han impuesto tras el inicio de la guerra con Ucrania, el resultado es justamente la necesidad de difundir al mundo que los rusos están unidos. No obstante, ¿qué tan real y verosímil es esa declaración? Eso está por verse. Desde el inicio de la guerra, muchos rusos han manifestado su inconformidad por el conflicto bélico, incluso han protestado en las calles, pero los han silenciado y aprisionado. Ahora que el grupo Wagner había señalado la necesidad de cambiar la presidencia mientras se dirigía a Moscú, la esperanza de muchos rusos se depositó en un posible derrocamiento en el Kremlin. Claro que hay millones de rusos en el país, pero las imágenes que apreciamos durante la insurrección de Wagner hace unos días ilustran que no todos, como dice Putin, están a favor de la guerra, o incluso de su mismo gobierno. Claro que, para regular el flujo de información en la población y así controlar lo que se sabe, el gobierno puede cortar comunicaciones o limitar otras, justo como lo ha hecho con la mayor amplitud desde el inicio del enfrentamiento con Ucrania. Sin embargo, el problema de la inestabilidad no termina ahí. Otro problema de gravedad es justamente el caso de Wagner y el Ministerio de Seguridad. El grupo de mercenarios había denunciado corrupción y desvío de recursos. Muchos de ellos debían ser dirigidos a la guerra, por parte del titular de dicha dependencia estatal. Eso ha encendido las alarmas en el Kremlin, aunque su líder no lo acepte públicamente. Pero también hay que recordar que este cuerpo paramilitar no solo obedece a las órdenes de Putin, sino de un grupo más grande de oligarcas. De esta manera, la movilización de Wagner para, inicialmente, destronar a Putin no parece ser una decisión unilateral, sino que debió haber sido alimentada por varias influencias en la cúpula del poder. Esto es lo que particularmente sería el problema más grande para el mandatario ruso, ya que significa que varios oligarcas han cambiado de preferencia en el liderazgo de Rusia. ¿Qué tan fácil va a ser para el Kremlin identificar a quienes apoyaron el motín del grupo paramilitar contra el presidente? Se antoja que no tanto ni tan rápido. Se vienen tiempos difíciles de batallas en varios frentes para Moscú. Nils Rosas Valdés presentó varios frentes para Putin. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon. Y por supuesto, no se te olvide seguir a arroba comentario DD en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.